La Casa de los Espíritus en un Minuto Clara es una chica que tiene poderes paranormales, ve espíritus y tiene visiones del futuro. Pertenece a una familia chilena de principios del siglo XX. En una fiesta familiar en casa, por accidente, su hermana Rosa la Bella toma un veneno diluido en brandy. Ese día inicia la tragedia familiar y Clara deja de hablar hasta cumplir los 19 años. Clara profetiza que se casará con el prometido de su difunta hermana, Esteban Trueba, quien en los últimos años hizo fortuna en su hacienda familiar y regresa a la ciudad para pedir a Clara en casamiento. Clara se casa con Esteban y se mudan a la Casa de la Esquina, donde Clara realiza sesiones espiritistas y también da a luz a su hija Blanca. Un verano la familia se muda a la hacienda Las Tres Marías, donde Clara infunde sus principios feministas entre las campesinas. Esteban corrompe a la población y políticos locales y Blanca se enamora de Pedro III, hijo de un capataz. Cuando se descubre el idilio, Esteban destierra de la hacienda a Pedro, mete a su hija en un internado y discute con Clara. Blanca finge estar enferma y regresa a la hacienda. Se encuentra con Pedro clandestinamente y hacen el amor bajo la luna llena. Ese día es concebida la nieta de Clara, Alba. Blanca queda embarazada y Esteban casi mata a Pedro III. Obliga a su hija a casarse con un conde buscadilla francés. Pasan los años y Clara da a luz a unos mellizos. Se muda definitivamente a la ciudad, a la Casa de la Esquina. Ya no le habla a su marido ni comparten intimidad. Alba crece rodeada de la corte espiritistas que rodean a su abuela bruja, su madre y sus tíos. Hasta se iba bien con su abuelito Esteban. Un día, Clara muere. Esteban queda desconsolado para siempre. En Chile, los movimientos de izquierda llegan al poder. Alba es estudiante en la universidad y se enamora de un chico de ideas izquierdistas. Su abuelo trama un golpe de estado que es conseguido gracias a que los militares matan y secuestran gente. Entre ellos su propio hijo, que muere cumpliendo su labor de médico. Alba es raptada y violada por los militares. Por suerte es salvada gracias a una prostituta que conoció a su abuelo. Alba regresa con su abuelo a la Casa de la Esquina. Su madre se ha mudado a Canadá con Pedro III. Y ella acompaña a su abuelo, quien le entrega los diarios que Clara escribió por más de 50 años. Y es así que nos enteramos que todo este tiempo fue Alba quien narró la historia. Para más, síguenos en te lo cuento.